Nosotros en el programa vamos a saludar a quienes nos visitan hoy, el ingeniero Oscar Sena, el profesor Oscar Agustini, del Instituto de Cultura Popular de INCUPO. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo se sale? Bien. Bueno, sé que no hace falta, pero bueno, siempre hay público nuevo. El Instituto de Cultura Popular está INCUPO. ¿Está cumpliendo? ¿Cuántos años cumplió ahora en septiembre, Oscar? Va a cumplir 50 años ahora. Así que estamos en la celebración de los 50 años. 21 de septiembre. ¿Y para ello, cómo están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se están organizando? Bueno, 50 años es una carga enorme por los distintos periodos que ha tenido INCUPO. O sea que tratar de sintetizar esas 5 décadas, pero en 4 o 5 grandes momentos de la historia. El proceso militar, el proceso de formación de las organizaciones en la década del 80, todo lo que fue privatizaciones y el empobrecimiento de lo rural en los 90, el desarrollo rural sustentable a principios de este siglo, y ahora la política pública. A ver, bueno, todos esos grandes bloques que transcurrió en INCUPO, estamos tratando de rescatarlo. Juan Hernán, por ahí está metido en ese rescate, con otro equipo de compañeros que estamos de distintos formatos tratando de rescatarlo. Bueno, y concretamente hay un proyecto audiovisual que es un poco lo que nos vienen a contar. También Hernán, no sé si querés hablar un poquito de cómo se está preparando los 50 años. Nada más decirle a la gente que por ahí no sabe muy bien qué es INCUPO. INCUPO es una ONG que trabaja con campesinos, con organizaciones campesinas y aborígenes hace 50 años. No solamente está en el norte de Santa Fe, sino que está también en Corrientes, en Chaco, Santiago del Estero, llegó a estar en Catamarca. Y con esos actores va desarrollando actividades. Comenzó con una ONG que alfabetizaba a través de la radio y a partir de ese contacto después fue desarrollando otros proyectos productivos. Pero siempre con la mirada de que estos campesinos y estas comunidades aborígenes se queden en el lugar donde están y los protegen. Con esa mirada, en este año del 50 aniversario, INCUPO llega con una serie que se llama Montaraz. Son cinco capítulos de siete minutos donde nosotros recogemos testimonios de personas que hoy, en el 2020, están viviendo en convivencia con el bosque nativo, o con el monte, como le decimos en el norte de la provincia de Santa Fe, de una manera armónica. Cuidándolo y explotando, en el mejor sentido de la palabra, las bondades que tiene este ecosistema y resguardándolo para las generaciones futuras. Algo que parecería en nuestros tiempos que es una utopía. No. Hay comunidades aborígenes, como en Laguna Patos, en El Chaco. Hay comunidades de campesinos, como en Añatuya, en Santiago del Estero. Hay campesinos en el norte de la provincia de Santa Fe, como en Colonia Durán, que te voy a contar Oscar, que están conviviendo con el bosque nativo y lo están protegiendo. Esto es lo que se va a ver en esta serie que se llama Montaraz. Si te parece, Edgardo, podemos ir viendo algunas imágenes, porque, claro, es realmente... Me parece que el gran desafío, y de alguna manera lo tiene también Radio Amanecer, Oscar, que es darle voz, o en este caso darle imagen, aquel que tradicionalmente nunca va a salir en un video o nunca se va a escuchar su voz en la radio. Bueno, ese es el formato que está narrando acá Hernán, que justamente se puede contar, no solamente haciendo prácticas de manejo de la cabra, manejo apícola, de ganado bovino, forestal del bosque, sino poder sacarlo por los medios de comunicación. La otra vez pasaron una serie en Radio Amanecer, son audios, digamos, y ahora es audiovisual. O sea, distinto formato porque tiene que conocer la sociedad en general, que se puede vivir en armonía con estos recursos naturales, y los grandes servicios ambientales que estos recursos, si quedan en pie, pueden servirnos. O sea, eso es un poco el desafío que planteamos acá. Entonces, Hernán hacía un repaso, por ahí las culturas que están vinculadas, y yo quería contar una particularidad que tiene la cultura que estamos acompañando en Colonia Durán, es cultura gringa, que vino a colonizar las tierras, y muchas veces el enfoque del desarrollo que se le dio fue sin el bosque. Entonces había que transformar todo el ecosistema en un ecosistema agrario, digamos, de producción agrícola. Hoy eso no es sustentable a ciertas escalas, y le ha quedado bosque nativo. Entonces tratamos de conocer las virtudes que tiene esto y trabajar en favor del bosque. O sea, la chacra que se integre, hay chacras abandonadas que empiezan otra vez a llamarles, se ensucian, pero es que la región chaqueña es boscosa por naturaleza, el ecosistema es bosque. Entonces va a volver otra vez ese bosque y hay que trabajarlo. Y mucha gente ya en 4 o 5 años se está dando cuenta en este acompañamiento, y somos muchos, ¿no? INTA Agricultura Familiar también está trabajando en esto. Conicet nos está acompañando en algunas investigaciones más de tipo social a nosotros, y estamos viendo que no es una cuestión también del árbol solo. Es un enfoque interdisciplinario, algunas cuestiones son sociales, algunas son de técnico, económica, productiva, y otras son ambientales. Entonces se puede hacer un aprovechamiento sustentable con la gente, defendiendo el ambiente y aprovechando el recurso. Y porque si no, ¿qué pasa? O lo que nos pasó, digo, vos hablabas de todo lo que significó, bueno, el exo, digamos, de la ruralidad a las grandes ciudades. Si no, lo que pasa es que muchas veces las personas que después vienen a la ciudad por allí no tienen alguna profesión, porque lo que saben hacer quedó en otro lugar, ¿no? Quedó en el campo. Sí, tal cual. Y además la transformación del ecosistema, que no solamente va a afectar a esa familia que muchas veces le toca migrar porque su ecosistema está, sino también con las otras consecuencias. Días atrás hablaban con Carlos Salami ustedes de la situación de comunidades aborígenes en Salta, que han perdido su ecosistema. O sea, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es un ecosistema donde conviven animales, vegetales, y donde el hombre también está integrado ahí. Si nosotros lo sacamos para reemplazarlo por un cultivo, por ejemplo, vamos a transformar eso. Y las consecuencias las vamos a vivir no solamente esas familias, que son, en este caso, los dueños de la Tierra, sino también toda la comunidad. Hoy en día el mayor peligro que enfrenta el planeta es el cambio climático, que nos puede llevar a una situación de extinción de especies. O sea, la especie humana no va a poder vivir si sigue relacionándose, como lo hizo hasta hoy, con los recursos naturales. Me parece que un poco apuntamos a eso, a tomar conciencia de que hay personas que todavía están resistiendo, por así decirlo, en este ecosistema. Y que es una cuestión que nos va a afectar a todos. Vivamos o no vivamos en el bosque, la desaparición de este ecosistema lo vamos a vivir en carne propia. La elevación de la temperatura, las inundaciones, el régimen de lluvia que ha cambiado. Todo tiene que ver con esta transformación que como seres humanos estamos haciendo. Bueno, la verdad que es interesante y de alguna manera me parece que el televidente de nuestra región que tenga acceso a esta situación. Porque muchas veces también pasa esto, que esta mirada que ustedes nos proponen no tiene difusión, no sale en los medios de comunicación. Masivo, digo, ¿no? Sale por ahí alguna cuestión, pero en su generalidad no tiene presencia. Bueno, no sé si les queda algo más, después nos van a ir contando con los 50 años de Incupo, ¿les parece? Y hay para rato, ¿verdad? Sí. No, pero bueno, esto lo van a ver en las producciones mismas. Pero estos años estuvimos saliendo bastante, algunos talleres que hicimos junto con Medio Ambiente y con la Escuela de Medio Ambiente, la Escuela Superior de Comercio, que tiene la tecnicatura. Ahí estamos haciendo una pasantía con, quiero recordarlo a los chicos, ¿no? Que han pasado ya dos cortes en los años anteriores y se ha multiplicado mucho esto. O sea, hemos trabajado con ello, hemos salido al campo y están reconociendo esto que nosotros estamos contando, ¿no? Bien, bien, bien. El desafío sería hacer un mix entre las producciones que se conocen ahora, las tradicionales, y las otras, ¿o no? Yo diría que volver a recuperar el conocimiento, que antes se llamaba el conocimiento popular o conocimiento ancestral, con el conocimiento científico, que ahora lo estamos estudiando al monte, lo medimos, vemos el género, la especie. Ese conocimiento científico que lo trae, parece, de la academia, es tratar de ver realmente por dónde pasa la sustentabilidad de esa convivencia que decía recién Hernán. Bien, bien. A mí, déjame agradecer nada más, este audiovisual fue realizado a partir de fondos concursables para medios, esto es el Fomeca, así que gracias a un subsidio que, o sea, a este concurso al cual nos presentamos, pudimos realizarlo. Y de ahí, a todo el equipo de comunicación de Incupe y al equipo técnico, que nos, juntos, pudimos emprender este camino, que terminó siendo Montaraz. En lo que van a ver acá los martes, la versión audiovisual, y aquellos que siguen Amanecer ya lo conocen en su versión radial, así que queríamos también agradecer a todos los que participaron de esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ale. Hernán Agustini, Oscar Sena, del Instituto de Cultura Popular. Mañana, eh, mañana, justamente en este horario, vamos a tener la emisión de Montaraz, que serán todos los martes, promediando aproximadamente este horario aquí en el programa. Ya regresamos.